Acompañando, vamos a bailar ese tema para dedicárselo a mi compadre gallina de la impulsora que eres cumbiamperos de corazón Porque como me gusta ese tema y se lo digo a mi compadre gallina porque inicia con los sabrosos del acordeón Que rico acordeón, parece que está en el peñón y se lo digo a toda la banda gozona que nos acompaña aquí 55 aniversario, Mercados de la Merced Vaya que bonito acordeón sabroso para dedicárselo a la sensei y a la gente de Ciudad Loca Con eso que se llama, se titula La Cumbia de la Barca Una barca te llevo mi morenita, una barca te llevo mi único... ¡Mira que saúl! Una barca te llevo mi morenita, una barca te llevo mi único... ¡Esa noche para son claros de oro! Que de luna muy bonita, va de feñinito, echa la banda Me contaron que con otro se marchó ¡Ay que pena que negra tan ingrata! Que sobre el cauce del río se alejó ¡Se llama La Cumbia de la Barca! Llegó Organización Lola, ya presente con nosotros hoy... Va el fabuloso Abel Reyes, Morenita, para Don Guadalupe Reyes, y toda la gente de Don Pillo Barca te llevo mi morenita, barca te llevo mi único amor... Una noche de luna muy bonita, me contaron que con otro se marchó... ¡Ay que pena que negra tan ingrata! ¡Va Miguel Vega para Madrid, el famoso Chacán! ¡Ahí entra la sala, siempre la buena música! ¡Dime dónde estás! Río Magdalena, volvérmela a traer... ¡Sonido Dinastía Latina! ¡Dime dónde... Hermanos Espinosa... Río Magdalena, volvérmela a traer... ¡Allá! ¡Que deje el acordeón! Río Magdalena, volvérmela a traer... Mis cejadros villas, a pedida copa, vaya para los chicos locos hoy... Una barca... ¡La gente de Isla Huaca! Una barca te llevo mi único amor... Una barca te llevo mi morenita... Vaya para los morenesianos de Tepito... Único amor... Mi amigo Armandito Junior... Desde luna muy bonita... Me contaron que con otro se marchó... Vaya para la bandota yeta negro... ¡Qué pena! ¡Ya con nosotros! La ingrata... Que sobre el caos se ve... ¡Para Daniela y la Treni! Una noche... Para la guitarra ser piche... Unita... Puro Santarzula guapa... Yo... ¡Ay qué pena! ¡Qué negra tan ingrata! ¡Para Pequeña Jimena! ¡La gente de San Juaceta! ¡Por allá nos vemos! ¡Magdalena! ¡Decime dónde están! ¡Llegó mi madrina Bomba a la voz! ¡Volvérmela a traer! ¡Noche Latina! ¡Decime dónde están! ¡Decime dónde están! Río Magdalena... ¡Volvérmela a traer! ¡Para mi comadre la Celeste! Gigas 33 de Ciudad La Guadre... Una barca te llevo mi morenita... ¡Para sonido creación latina de la Presidente! ¡Unico amor! ¡Una barca te llevo mi morenita! ¡Una barca te llevo! ¡Para que la goce el payasito capullo! ¡Una noche de luna muy bonita! ¡Para mi carabito Mario García! ¡Se marchó! ¡Sonido más raro! ¡Ay que pena que... ¡Y mi amigo entabo y la gente de Mercurio! ¡Decisa del río se alejó! ¡Una noche! ¡Ya se va mi amigo Daniel! ¡Bonita! ¡Alla nos vemos en Fuentes del Valle! ¡Con nosotros se marchó! ¡Adale! ¡Ay que pena que... ¡Valirio! ¡Ciri! ¡Nilas! ¡Y para Marí y los canos del lago del fondo! ¡Río Magdalena! Valoria, ven, seguí, ¿dónde estás? Ay, Río Magdalena, volveme la atrás Para el comandante, ¿qué vendré? Decime dónde... Ayer el reclusorio su... Magdalena Departes de Chihuicones Y sonido mancho Llega mi gente este pito El chango de la segunda de pistones Decime dónde estás Ay, Río Magdalena, volveme la atrás Llegó la hormiga atómica Decime dónde estás Mi copa de Chofuera Para sonido a Camosargo Chofuera, mi compadre Para sonido a Camosargo Una bomba a la voz Hace a Camosargo, México Tengo mi único amor Una barca te llevo, mi morenita Para el supercoyos y discos Talos de la prensa Tu amor Una noche de luna muy... Llega los tres caballos Te contaron que con... Marchó Characha, velo, simonio, el bombi Que negra tan y... Pata de Teja Que sobre el ca... Allá nos hemos de ese diciembre Una noche... La bata de la cuchilla magdalena Con el guacete Me contaron que con otro se marchó Ay, qué pena que... Ádale compadre de allí Que sobre la pedoro El río se alejó Río Magdalena Decime dónde estás Ay, Río Magdalena Volvérmela a traer Ay, Río Magdalena Para sonidos de hermandad latina Ay, Río Magdalena Volvérmela a traer Llegó el sonido mexicano de Guerrabaja Morelos Llegó el sonido de la sonora cubana Chaba Velázio con nosotros Mamá, Tiro, Carla, Tamara, para Lalo ¿Dónde estás? Marte de Ana y Juan Manuel Volvérmela a traer Ay, Río Magdalena Decime dónde estás Ay, Río Magdalena Volvérmela a traer ¡Qué chulo acordeón! Mareli Juan, que la guida un chino Familia Maya Santanita la bella Venga el acordeón Volvérmela a traer ¡Aaah! Para los de esos mates de sabor Para Uli, para Isabel, para Rafa Santa Polonia, es que a Pocerjo Para Juan y Mix de la prensa ¡Esta noche! Una barca se llevó mi morenita Vaya para los chicos locos Con mi único amor Una barca se llevó mi morenita Oye, Jorge Barca se llevó mi... Hazme un pachazo pa' que me vaya a dormir tranquilo Que de luna muy bonita Me contaron que con otros ¿Tan temprano? De andar briego, ¿ah? Y na que negra Me dejado gelipe Que sobre el coche no tengo una suerte Todo se alejó Una noche de luna muy bonita Me contaron que con otros se marchó Hoy nos acompaña Ay, qué pena Sonido tropicoso ¿Qué es eso? Colonia, Valle, Gómez, Ándale Río Magdalena Chicos, estrellas, chicas, sensación Para Antonio del Puente Ay, Río Magdalena ¿Qué es eso? Ay, Río Magdalena Valver y Perico para Diego Esa ratona La banda de la panty Hoy nos acompaña la familia La bandera Ya gozando con el sonido Ay, Río Magdalena Ay, Río Magdalena Volverme la trama Hoy nos acompaña DJ Mixer Santa Julia presente Magdalena De parte de mi hijo Yerisillo Mixer Para que la goce mi amigo Balita Sonido la chenga Vaquita y bolita Se ve Toda mi gente linda De la Mercedes Otiramos adelante Señoras y señores Soy Mongote Y conduto de la música De Sonido Pancho Para seguir bailando ya Esta tarde La especial 55 aniversario Mercado